Inicio y recepción de la votación. Los ciudadanos podrán votar en la casilla correspondiente a la sección electoral que corresponda a su domicilio, de acuerdo con los datos que aparecen en su credencial para votar, y en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla. Presidente, paso 1. Anuncia el inicio de la votación y permite la entrada a los electores en el orden en que se presenten a la casilla. Deberás dar preferencia a los ciudadanos con capacidades diferentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Ciudadano. Paso 2. Exhibe su credencial para votar con fotografía. Muy importante. Recuerda que las personas que porten una credencial para votar, 03, y que aparecen en la lista nominal, sí pueden emitir su voto. Solo se permitirá votar a los ciudadanos que no presenten credencial para votar o no estén en la lista nominal cuando exhiban copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que les autoriza a votar. En este caso, la sentencia se recogerá para en su momento introducirla en el sobre donde se colocará la lista nominal. Presidente. Paso 3. Revise que la credencial de elector corresponde a la persona que la presente. Paso 4. Revise el dedo pulgar de elector para asegurarse que no haya votado en otra casilla. Secretario. Paso 5. Comprueba que el nombre que aparece en la credencial para votar del ciudadano figura en la lista nominal de electores y lo lee en voz alta. Solo así se le permitirá votar. Presidente. Paso 6. Desprende de los talonarios respectivos una boleta para la elección de gobernador, una boleta para la elección de diputados y una boleta para la elección de ayuntamiento y entrega al ciudadano. Por ningún motivo entregue las boletas con talonario. Ciudadano. Paso 7. Se dirige con sus boletas a la mampara electoral y con libertad y de forma secreta marcará el círculo que contenga el partido político, coalición o nombre del candidato de su preferencia en la boleta respectiva. O bien, marcará y escribirán el correspondiente espacio en blanco el nombre del candidato, fórmula de candidatos, planilla o candidatos no registrados por los que decida votar. Paso 8. Deposita la boleta de gobernador en la urna correspondiente a la elección de gobernador. La boleta de diputados en la urna correspondiente a la elección de diputados. La boleta de ayuntamiento en la urna correspondiente a la elección de ayuntamiento. Paso 9. Regresa a la mesa directiva de casilla. Si el elector está impedido físicamente o no sabe leer ni escribir, puede pedirle al presidente de la mesa directiva de casilla el auxilio de una persona de la confianza del elector para emitir su voto. Para aquellas personas con limitaciones físicas, se les debe acercar la mampara especial a fin de que emitan su voto en secreto. Para aquellos ciudadanos que tengan limitaciones visuales o invidentes, el presidente entregará una plantilla braille con la boleta relativa a cada elección con el objeto de que emita su voto. Secretario. Paso 10. Pone el sello de voto en el espacio correspondiente junto al nombre del ciudadano en la lista nominal. Paso 11. Marca la credencial para votar del ciudadano. Paso 12. Impregna el dedo pulgar derecho del ciudadano con líquido indeleble. Paso 13. Devuelve al ciudadano su credencial para votar. Escrutador. Paso 14. Podrá auxiliar al presidente y al secretario en sus funciones para agilizar la votación. También en el caso de que se presenten ciudadanos y no puedan emitir su voto porque no aparecen en la lista nominal, el escrutador anotará en el listado el nombre, la clave de lector, el año de registro y número de emisión de la credencial para votar, a fin de que el IFE realice la revisión correspondiente. Ciudadano. Paso 15. Recibe su credencial para votar y se retira de la casilla en forma ordenada. Muy importante. No permitas votar al ciudadano que no presente su credencial para votar o no aparezca en la lista nominal de electores. No permitas que los ciudadanos hagan proselitismo en las cercanías de la casilla ni dentro de ella. Si por causa justificada se suspende la votación, anótalo en la hoja de incidentes, así como la hora y el motivo. Si el elector pertenece a la Fuerza Armada o a la policía, debe presentarse a votar individualmente, sin armas y sin vigilancia. Mientras se reciba la votación en la casilla, permanecerán en ella únicamente sus integrantes, presidente, secretario y escrutador. Los representantes de los partidos políticos, los observadores electorales y los ciudadanos que asistan para emitir su voto. Ten en cuenta que los observadores no deben obstaculizar o interferir las funciones de los miembros de la mesa directiva de casilla ni el desarrollo de la votación. No deben hacer proselitismo o manifestarse a favor de partido o candidato alguno. No deben externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos o candidatos. Tampoco deben declarar el triunfo del partido político o candidato alguno. Los representantes de los partidos políticos o coaliciones podrán emitir su voto en la casilla donde se encuentren acreditados, siempre y cuando presenten su credencial de elector y que corresponda al Estado de Michoacán. Para ello se deberá anotar al final de la lista nominal de electores el nombre completo y la clave de credencial para votar del representante que votó en la casilla. Si el representante de partido político o coalición ante casilla se encuentra fuera de su sección y municipio respectivo a su credencial de elector, pero dentro de su distrito, podrá votar para diputado de mayoría relativa, así como para gobernador. Si el representante de partido se encuentra fuera del distrito respecto a su credencial de elector, podrá votar solo para gobernador. Los representantes generales deberán emitir su voto solamente en la casilla que les corresponda, según los datos que contiene su credencial de elector. También durante el desarrollo de la jornada electoral, podrá haber encuestadores, que son las personas que realizarán entrevistas a los electores cuando salen de la casilla para conocer su opinión acerca de la votación, quienes deberán portar un gafet de acreditación como encuestadores expedido por el Instituto Electoral de Michoacán, sin el cual no podrán llevar a cabo su función. Toma en cuenta que los encuestadores no deben presentarse armados, actuar en estado de ebriedad, coaccionar el voto, no realizar propaganda a favor de partido o coalición o candidato alguno, obstaculizar de alguna manera el desarrollo de la votación, para lo cual deberán desempeñar su función fuera de la casilla. A una distancia mínima de 30 metros. Deberán portar en todo momento de manera visible la documentación que el Instituto Electoral de Michoacán le habrá proporcionado para acreditarlos como encuestadores, pues de lo contrario no podrán desempeñar su función. El presidente de casilla deberá recoger las credenciales de elector que tengan muestras de alteraciones, o no pertenezcan a quien la presenta, a quien pondrá a disposición de las autoridades correspondientes. El secretario debe anotar este incidente en el acta de la jornada electoral y en la hoja de incidentes, anotando el nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables. El presidente de la mesa directiva suspenderá la votación en caso de que alguna persona trate de intervenir con violencia con el objetivo de alterar el orden de la casilla. Cuando lo considere conveniente, dispondrá que se reanude la votación. El secretario dejará constancia de los hechos en el acta de la jornada electoral, indicarlo en el espacio correspondiente y explicar cada uno de los detalles en la hoja de incidentes. Los representantes de partido político o coalición pueden presentar también escritos de incidentes en los que deben describir los hechos o acontecimientos que a su juicio violan el desarrollo normal de la jornada electoral o las disposiciones del código electoral. Pueden presentarlos en cualquier momento del desarrollo de la jornada y deberán ser recibidos por el secretario.